Este es el informe ambiental de nuestro gestor de Torfayos Pinortado para hoy, martes 30 de marzo de 2021, una mañana calurosa, un mediodía caluroso y parece que la tarde va a estar también caliente, pero el IDEAN dice que en la noche puede caer lluvia, estamos en el fenómeno de la niña prácticamente, y el invierno pues azota la ciudad, el departamento y media Colombia. Por eso tenemos que estimar las medidas de seguridad, sobre todo en las zonas de ladera y en las zonas donde pasan los ríos como el río Cauca, estamos hablando del Jarillón, estar muy atentos para evitar pues desgracias, el cable está operando normalmente, energía, acueducto del catareado normal, se está trabajando en el embalse del río Caño Bralejo, en este sendero que lleva el mismo nombre, y en el colegio General Suategui. Una temperatura de 25 grados centígrados, un sol muy picante, un sol de lluvia a estas horas del día de hoy, martes 30 de marzo de 2021. Bueno, en caso de que siga lloviendo y se presente alguna situación de borde de las quebradas o del río Cañaralejo, y estas a su vez causen deslizamientos, le haremos un informe especial para todos ustedes. Reiteramos a la gente que donó por el SOS Siloe, muchas gracias, les agradecemos en el alma por toda esta ayuda, ya la paramos hace tres días el recimiento, se está entregando la ropa, se está entregando los últimos mercados, y se cumplió pues con esta tarea, en caso de que se presente más lluvias y esta cosa, situaciones difíciles en el territorio, pues reactivaremos otra vez SOS por Siloe, pero por el momento no se está recibiendo ninguna ayuda. Muchas gracias a todos, este ha sido el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espina Hortado, y reiteramos que en caso de que llueva y se presente alguna situación, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes.